Saber cuál es tu historial en el buro de crédito puede ayudarte a tener un mejor control de tus finanzas personales. También es muy útil para detectar tu comportamiento de pagos y evitar deudas. Igualmente puede servir para obtener tarjetas de crédito, créditos hipotecarios o automotrices. El historial calcula el riesgo o la posibilidad de que tengas un incumplimiento de pago, el cual deberá asumir un otorgante, como algún banco, al concederte financiamiento. Tu historial crediticio se actualiza de acuerdo a tu número de créditos solicitados y su monto actual, y tu calificación crediticia puede ser desde no satisfactoria hasta excelente y se expresa en un número que va del 400 al 850. Por ello, aquí te compartimos cuáles son las costumbres que debes evitar para que no baje la puntuación de tu historial crediticio. No ser puntual en tus pagos. Dejar de pagar un crédito y olvidar pagarlo afecta de manera inmediata tu historial y como consecuencia tu puntuación. No adquieras créditos que no necesites o que no podrás pagar. Pedir créditos de forma constante puede ponerte en riesgo de perder el control sobre deudas, sus montos y fechas de pagos. Solicitar constantemente tu historial crediticio. Revisar frecuentemente tu reporte de crédito podría ser interpretado como sinónimo de que existen problemas en tu bolsillo. Y mantener un saldo elevado en tu tarjeta bancaria. Tener tarjeta de crédito con montos elevados de crédito ocasiona que tu puntuación baje, lo que es recomendable es que no satures más allá del 30% del límite mensual.